Saludamos al economista Fausto Herrera, él fue ministro de Economía en el periodo 2013-2016 durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. El economista Herrera tiene también un MBA en Desarrollo Sostenible y Finanzas y es un experto en desarrollo en economía. Quisiéramos iniciar, economista Herrera, con una visión suya sobre este momento particular que vive el país en su economía, en una transición de ministros de Economía y Finanzas y un acuerdo que ha significado una especie de tabla de salvación para una situación sumamente compleja por la que atraviesa aún, pero atravesaba en forma más drástica la economía ecuatoriana. Le damos la bienvenida. Bueno, un saludo a toda la provincia de La Sua y a Cuenca, a toda esa linda ciudad y a tus seguidores, Gustavo. Bueno, para esta entrevista que tú me lo haces. A ver, sí efectivamente puede ser una tabla de salvación, pero ¿a qué costo? Una salvación de corto plazo. Y aquí ponemos algunas ideas fuerzas. ¿De dónde venimos nosotros? No, venimos de algunos problemas que comenzaron en el 2015 y 2016, que hubo caída del precio del petróleo, caída de las exportaciones, pago al pago más grande que ha hecho un país a una compañía privada por un arbitraje internacional, entonces Occidental Petróleo. Y finalmente la cerveza del pastel, que fue un terremoto. Estábamos en una economía que había decrecido, pero tenía signos de recuperación y se tenía que hacer algunas, seguir haciendo algunas políticas económicas para avanzar en ese programa de recuperación. Pero siempre el objetivo de ese programa de recuperación del año 2015, 2016 y algunos meses de 2017 fue mantener el bienestar de la población ecuatoriana y de los ecuatorianos. A partir del 2017 hay este cambio de gobierno. Obviamente pareciera que políticamente iba a continuar este programa económico. No, lamentablemente no fue así. El gobierno, y aquí acordémonos dos cosas, siempre debía haber una pata económica y una parte política. Sin esas dos patas no funciona ningún programa de desarrollo, ningún plan de bienestar, si falla algunas plantas. El gobierno debió haber continuado con muchas acciones que debía continuar. Debía haber seguido protegiendo en cierta parte la producción nacional, debía haber equilibrado las finanzas públicas, pero en este punto el gobierno no decidió hacer eso y decidió hacer un programa político y hacer un programa y un accionar político en vez de mantener la parte económica andando. Y obviamente eso fue deteriorando ciertos fundamentos de la economía y fue deteriorando de a poco a poco el bienestar de los ecuatorianos con medidas que no tenían nada que ver con el programa económico que había ganado en las urnas. Y nos coge el año 2020 ya con problemas que se venían arrastrando, que no se solucionaron en el tiempo y que el gobierno actual fue pateando en el tiempo. Y obviamente con el shock más grande que ha tenido en los últimos años el mundo, y particularmente el Ecuador, nos da como resultado que este año vamos a decrecer 11 puntos, la pobreza va a aumentar a casi el 40 y pico por ciento, el de sube empleo va a llegar al 58 por ciento, y todos los fundamentos económicos han deteriorado el bienestar de los ecuatorianos. ¿Cuánto de lo que está pasando, economista Herrera, tiene que ver con la pandemia? ¿Cuánto con una evolución que con pandemia o sin pandemia se hubiese dado en el gobierno de Lenín Moreno? ¿Y cuánto como consecuencia de las acciones del anterior gobierno? En estos días, justamente por las coyunturas de transición en el Ministerio de Economía, hemos tenido que hablar con varios economistas ecuatorianos y con varios de ellos, no hemos entrevistado a todos, por supuesto, pero sí a varios de los más connotados. Hay un consenso en el sentido de, de alguna manera, defender al gobierno de Lenín Moreno señalando que tomó las riendas en un gobierno con enormes dificultades, o un Estado con enormes dificultades. Acusan al gobierno del expresidente Rafael Correa de haber dejado una economía en ruinas, sin ahorro, sin reservas, con un tamaño monumental del Estado, y de que las situaciones que estamos viviendo en buena medida iban a llegar, claro, que se han visto exacerbadas por la pandemia. A ver, cuando uno hace política pública, tiene aciertos y desaciertos. Pero lo importante es ver los objetivos y los indicadores económicos. Hay que ser objetivos. Nuevamente, no fue un programa económico el que se siguió, ni siquiera tenía objetivos económicos. Lo que siguió es un programa político. La agenda política se sublevó a la agenda económica, y están las consecuencias. Ahora, todos estos deterioros que se puedan haber, y cójanos de cualquiera, pueden coger en empleo, subempleo, podemos coger pobreza, no pobreza, el famoso riesgo país que decía que ahora sí estamos integrados en el mundo, que es el de que estamos integrados y que nos da confianza. Este gobierno lo cogió en 748 puntos, el riesgo país, y lo subió, ni siquiera el ministro lo dejó en 962. Entonces, cojamos cualquier indicador. Mire, cuando usted no hace una mala política económica, no necesita el Fondo Monetario Internacional. Cuando el país hace una mala política económica, la última fuente de salvación es el Fondo Monetario. Yo no puedo administrar la política. Vayan, tráiganme los burócratas de Washington y háganme un programa económico. ¿Usted cree que no acudir al Fondo Monetario Internacional, en definitiva, es sinónimo de un buen gobierno, hablando en materia de economía? Total. Pero los juicios dan cuenta de que aquel financiamiento que se consiguió en fuentes alternativas como Tailandia o la China fueron mucho más duros que el Fondo Monetario Internacional y han comprometido de forma más severa el futuro del Ecuador? En términos financieros, si usted lo ve. Y eso es lo que nos quieren vender, Gustavo. Claro, si yo conseguía un fondo a seis puntos, que es el promedio de los créditos chinos, y era con fuentes alternativas de financiamiento, comparado con el 2.9, dice, no, hay tres puntos menos de lo que costó a los chinos. No. Pero eso es desde el punto de vista financiero. Hay que ver desde el punto de vista económico. ¿Qué le pasa a la sociedad? En octubre, 11 muertos, 1.400 heridos, 800 millones en pérdidas y el país empobrecido. Eso, y no es el Ecuador, es en todo el mundo. Hoy por hoy podemos ver a Costa Rica, que trata de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario. Casi dos, tres semanas de paralización, pérdidas totales. Ese es el verdadero costo de entrar al Fondo Monetario Internacional. Y no lo digo, yo he trabajado 20 años en el sector público, haciendo finanzas públicas. Y sé que cuando un país está mal gobernado, tiene que llamar al Fondo Monetario Internacional. O también cuando tiene shocks exagerados. Pero este gobierno es del segundo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que lo firma. No lo pudo cumplir y tampoco lo podrá cumplir, porque le dejó al otro gobierno para cumplir las otras cosas. Economista Herrera, su periodo en el Ministerio de Economía se da justamente en un espacio de tiempo coincidente con el más bulliado caso jurídico que se ha dado en el país, Sobornos 2012-2016, cuyo desarrollo, cuyos resultados finales todos los conocemos. ¿Cómo mira usted el hecho de que se hagan acusaciones tan fuertes en contra del gobierno del cual usted fue parte? Se habla de que el caso Sobornos 2012-2016, si bien se lo maneja con cifras que serían muy pequeñas comparadas con el tamaño de la economía ecuatoriana, serían también muy pequeñas con respecto a los supuestos perjuicios que se habrían derivado del mismo, pues no fue el dinero que se entregó como sobornos o se recibió como coimas, sino los efectos secundarios de estos contratos que se dieron con facilidad para las empresas que participaron en este esquema, contratos que no fueron debidamente auditados o supervisados. Hablan, no solamente por los contratos de este periodo, pero de la década aproximadamente del gobierno de Rafael Correa, de que los perjuicios para el país fueron gigantescos. Las cifras más conservadoras hablan de 30 mil millones de dólares. Gustavo, partamos de la cifra de 30 mil a 70 mil millones de dólares. ¿Sabe lo que significa que haya 30 mil millones, 70 mil millones de corrupción? Significa que el país no hubiera crecido nada en estos 10 años. Pero es tan absurdo eso, que todo el mundo dice los 30 mil, 70 mil millones, ¿dónde está el dinero? O sea, ¿a quién le encontraron el dinero? ¿Dónde está? O sea, 70 mil, no se puede encontrar. ¿Un millón de dólares? ¿600 mil? ¿100 mil dólares? Todo el mundo, por lo menos, ciudadano común, sabe el flujo, cuando en la cuenta saltan los flujos internos y externos, saben dónde está el dinero. Pero 70 mil millones, ¿dónde se puede ocultar? Gustavo, mira, más allá, yo no he seguido muchos casos abuerdos, porque me parece, sí, uno de los casos más burdos de este país. Lo que se le acusa al presidente por 6 mil dólares, por haber prestado 6 mil dólares que lo pagó, es tan absurdo, ¿cómo se le ocurre a un presidente que regaló 2 millones y medio de dólares en regalos que perfectamente podía haber regalado, acusarle por 6 mil dólares por influjo psíquico? Y si vemos la parte jurídica, es de vergüenza, pues. O sea, aquí hay casos de peor robo de este país, totalmente legalizado, que es el atraco bancario por 6 mil millones de dólares. Hay juicios de hace 20 años que todavía no hacen la casación. ¿Cómo está economista Herrera, su relación con quién es la actual carta del correísmo, el señor Andrés Arauz, precandidato por el momento a la presidencia de la República? A ver, Andrés yo le conozco desde que trabajaba en el sector económico en el gobierno de Rafael Correa. Chico muy joven, muy inteligente, ha ido madurando perfectamente su condición y es una, perdón, voy a decir una cosa, una máquina de tener ideas para desarrollar el país. Y ese es su fuerte. Andrés no está ahí de candidato para llenar un puesto. Está ahí porque se lo merece, porque es una máquina para trabajar y tener ideas para sacar al Ecuador adelante. Y si gana la presidencia, sepa lo que lo va a hacer muy bien. Una de las ideas que ha esgrimido ante medios de comunicación ecuatorianos es que va a traer 30 mil millones de dólares del exterior. Pero estas declaraciones más han servido para asustar a los capitalistas antes que ver como una oportunidad que se abriría con él en el país. A ver, las ideas de Andrés son ideas que no es que se inventa él. Son ideas traídas de experiencias exitosas de otros países. Y si él dice que lo va a hacer, lo va a hacer, pero no es que los va a confiscar, esas cosas no funcionan en el mundo. Andrés tiene programado un socialismo moderno que utiliza el mercado para tener objetivos de política económica. Entonces, esto parte. ¿Qué puede hacer para tomar el hilo? ¿Qué puede hacer Andrés Arauz en este tema? Ecuador no puede seguir basándose economía en el petróleo. El petróleo ya va dejando de ser uno de los pilares económicos. No puede seguir basándose economía en ese de sangre del país que es la migración que dicho sea de paso ha tomado cuerpo nuevamente en estos días. no puede seguir vendiendo exclusivamente materias primas. Tiene que encontrar otras formas de desarrollo. Total, Gustavo, y ese es el punto, pero eso toma tiempo. Te voy a decir, te voy a hacer exactamente lo que voy a decir. Para que un país por lo menos tenga la visión de cambiar la tecnología, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, las flores. Las flores, producimos las flores, pero donde va el valor agregado es la genética atrás de las flores. Los que nos venden la genética son los holandeses y los holandeses cobran regalías todos los años por cada flor sembrada en el Ecuador. Esa es la verdad. Están sentados porque hicieron la tecnología para recibir las regalías ecuatorianas por cada flor. Y ya que toca usted este factor de economista Herrera, ¿qué pasó con las flores durante el gobierno de Rafael Correa? Cuando se iniciaba el gobierno y esto nos consta porque la provincia de la Soai era una de las provincias importantes en esta industria florícola. Al terminar el gobierno prácticamente desapareció. Son poquísimas contadas las empresas que han podido sobrevivir. Es el mercado. Teníamos que, y permítanme terminar la idea del desarrollo. Entonces, para que un país de ese paso ya no sea el primer exportador, sino que haya investigación y desarrollo y venga tecnología genética, este tipo de cosas, necesitan tres. infraestructura, capital humano y reglas claras. ¿Ecuador tenía infraestructura? No, no tenía infraestructura. Nos tocó construir la infraestructura de cero. ¿Tenía capital humano? No tenía capital humano. Nuestras universidades estaban en los peores rankings de América Latina y del mundo. ¿Y seguridad jurídica? Bueno, hasta ahora no podemos conseguir la seguridad jurídica. Pero los dos primeros, más del tercero, fueron objetivos del Programa Nacional de Salud del Ecuador. Si hubiéramos continuado con la senda de crecimiento, hubiéramos avanzado cuatro años más, pero nosotros siguieron diez, Gustavo. Entonces, ¿cómo yo quiero tener industria de tecnología, de genética, cuando no tenía luz y cuando no tenía gente capacitada? Nosotros creamos, cambiamos la matriz energética y mandamos a capacitar. Pero dadas las condiciones actuales, que no hay inversión para eso y el Estado se bajó porque el Estado es el impulsor primero de inversión extranjera directa, de inversión en investigación y desarrollo para que continúe el sector privado. Así funciona en el mundo. Muchos cuencanos, azuallos, becados, quiteños, guayaquileños de todas partes del país que fueron conscientes con las becas, que fueron a ingenierías genéticas, a ingenierías avanzadas, aeronáuticas, que pueden ser los focos para las industrias alternativas de este país, no están regresando al país por las condiciones actuales del país. No se le ve y se quedan. Es la fuga de cerebros del país. Claro, hay un problema de sostenimiento allí. Nuevamente, el tema de las becas es otro tema que lo conocemos muy bien, ¿cierto? Se las incentivaron, fueron muchísimos estudiantes ecuatorianos ilusionados a sacar sus maestrías, su PHDs, hoy están en la desocupación y sufriendo además la persecución de entidades como Cenecit, del IES, que los pone en juicios, que a pesar de que la pandemia ha arrojado situaciones realmente trágicas para el país en términos de desocupación, hoy son perseguidos. Esto es algo en lo cual se comparte, yo pensaría responsabilidades no solamente en el actual gobierno, que fue una continuación del anterior, en el anterior gobierno que se emitieron, se crearon algunos interesantes programas con buena visión, pero no se les dio ninguna sustentabilidad. Hoy Ecuador se encuentra en una situación realmente trágica en materia de sus recursos humanos, la fuga de cerebros renace, le comentaba hace instantes también que nuevamente la migración ha tomado cuerpo y es común escuchar a la gente de esta zona del país vender sus propiedades o ignorarlas para tratar de encontrar un futuro afuera. Ahora, partiendo de este momento, ¿qué posibilidades ve usted de que exista realmente una luz al final del túnel y cómo mira usted en la parte final de este diálogo también este epílogo estos próximos aproximadamente diez meses que estará en el poder Lenín Moreno? Bueno, no son diez meses, ya son siete. Siete meses. Bueno, hay esperanza, no es fácil, independientemente del gobierno que venga, Gustavo, independientemente del gobierno que venga, no es fácil. Las condiciones, ahora sí, no hay mesa. O sea, si antes nos criticaban de que no dejamos la mesa servida, si hacían bien las cosas, podíamos haber arreglado ciertas cosas que todavía faltaban por arreglar. Pero había un norte, había un objetivo. Hoy, lo que hay que reconstruir es salir de las cenizas del país. Pero a diferencia de otros países, me da mucha pena a otros países, nosotros sí fuimos bendecidos por el país, aunque mucha gente vamos a retomar, pero necesitamos salir de alguna base y que somos productores de recursos naturales como el petróleo. tenemos que para salir de la crisis en el corto plazo aumentar la producción petrolera. Con eso, apalancar el sistema, nuevamente, el sistema económico ecuatoriano en otras industrias y recuperar en el mejor de los tiempos en dos años. En dos años, el país se hace buena política pública y elige un gobierno, nuevamente, que tenga objetivo el bienestar de la población, no que el objetivo sea que el ministro de finanzas se vaya de director en un banco multilateral. Podremos salir adelante. Esa es una bendición y maldición a la vez, Gustavo, pero en este caso se puede utilizar bien para el apalancamiento del nuevo crecimiento económico y nuevamente el motor económico o el flujo circular económico del país funciona. y obviamente tenemos que proteger la dolarización tanto en el ingreso de dólares como en la salida de dólares. ¿Alguna reflexión final, economista Herrera? ¿Algún acto de constricción o alguna declaración en el sentido de qué dejó de hacer el gobierno de Rafael Correa o qué debía haber hecho ya mirando con el paso del tiempo y en la perspectiva del tiempo lo que sucedió en esa década? Errores se pudo haber cometido. Creo que a muchos errores más que errores fueron no haber hecho más fuerza ciertas cosas. Por ejemplo, en el sistema financiero. En el sistema financiero al final es el que deja o no deja la dolarización. Si los bancos mañana no quieren no quieren la dolarización ellos son los causantes pueden ser los causantes de la salida de la dolarización o pueden ser las causantes de mantener la dolarización. Debimos ser más agresivos en el sistema financiero para que las tasas de interés sean más accesibles a todos los ecuatorianos. tanto al ecuatoriano que necesita una casa una vivienda o un crédito un crédito para sus gastos pero más fuertes en el sector productivo y el crédito para la gente que produce. Ese sí creo que fue uno de los problemas que debimos haber sido mucho más fuertes. De ahí problemas como en todo gobierno pero creo que en el balance más allá de lo que puedan publicitar hacer show y todas las cosas los indicadores están ahí la historia está ahí el balance fue más positivo que negativo. Queremos agradecerle por haber aceptado este diálogo. Han escuchado al economista Fausto Herrera él fue ministro de Economía de Rafael Correa en el periodo 2013-2016. Nos vamos a una breve pausa.